Hola, soy Victoria Maez de BeaArgentina.com y sigo con el reto 30-60 para hacer 30 videos en 60 días. En esta oportunidad, acá desde Uruguay, estoy con mi sobrina Inés y mi hija dos Santos. Y bueno, quería compartir con ustedes de nuevo esta técnica del piggyback en el que tomamos un video y después dejamos un mensaje. Estuvimos viendo con Inés y con Santos algunos videos en YouTube y nos encantó el trailer de una película, una comedia romántica que se estrena en febrero de 2010 y que nosotros ya nos estamos agendando para ver. Es súper entretenida, así que te invito a verla y por supuesto a sumarte al reto 30-60 a la Universidad de Internet y Éxito donde nos están enseñando todas estas técnicas. ¿Sí? ¿Te parece bien, Santos? Sí, eso es. Bien, vamos a ver el trailer ahora. Vean esta comedia romántica. Estuvimos viendo esta comando. No. No. 7, 4, 1, 2, 1,2, 1. Un poquito más de sleep with one person for the rest of my life right i mean who does that crazy people like us checking in for two okay i mean one and a dog oh great happy valentine's day you too love is the only shocking act left on the planet i can't eat grandpa what's the matter are you sick love sick you're gonna miss a good time tonight valentine's day is about love it's about romance it's about valentine's day it's my fault that i'm alone on valentine's day my closest relationship is with my blackberry right thank god it vibrates the night's gonna be a good good night espero les haya gustado el trailer por supuesto los invito nuevamente a visitar mi casa online www.veaargentina.com y a su marcha en la universidad de internet y éxito donde nos están enseñando todas estas técnicas como la del piggy bank chao y hasta el próximo video chao y ¡ah ha 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 Gracias.